Con inversión de más de 1.250.000 pesos, el gobernador Carlos Joaquín inició una entrega de 300 auxiliares auditivos y 304 lentes de armazón para atender a 459 personas de Otón, Pompeyo Blanco, Bacalar, Isla Mujeres y Benito Juárez. A través de los programas para oírte mejor y para verte mejor, que impulsan la beneficencia pública del Estado y los servicios estatales de salud. El programa inició ayer en Chetumal y concluirá hoy martes en este polo turístico. Adicionalmente, personal de la beneficencia pública hará un recorrido por comunidades rurales para valorar a 173 personas de escasos recursos que requieren lentes. El gobernador Carlos Joaquín destacó que durante estos casi dos años de gobierno se ha trabajado en la atención de los asuntos más urgentes del Estado, como el combate contra la corrupción y la enorme deuda pública, así como la desatención y el olvido de grupos de quintanarruenses por parte de los gobiernos anteriores que profundizaron la desigualdad.